Se formará Comisión de Apoyo para el Esportivo 24 de Septiembre. Será integrada por exdirigentes, miembros de las subcomisiones y simpatizantes del Club del Barrio de la Villa. El principal objetivo es organizar desde lo jurídico a la institución y ponerla nuevamente en marcha desde lo legal, con el primer objetivo que es el de cumplimentar los pasos para poder realizar la Asamblea General Ordinaria, evento fundamental para la vida democrática e institucional del club. Vale recordar que el Esportivo 24 de Septiembre hace más de 7 años que no lleva adelante este evento imprescindible para el funcionamiento legal enmarcado en lo social y también en lo deportivo. Ya se ha realizado una primera reunión donde integrantes de las subcomisiones, hinchas, socios, exdirigentes, exdeportistas participaron de la misma. Luego, en los próximos días, se va a estar realizando una nueva reunión ya con quienes forman parte del equipo contable que asesora a la institución para empezar a trabajar y plantearse los objetivos al corto plazo. Hablando vulgarmente, lo más importante, ponerse al día con las asambleas. Otro de los objetivos, poder hacer que la gente del 24 vuelva a integrarse a la institución. Si bien no se han repartido aún los cargos, no han quedado definidos cómo van a ser o cómo van a estar distribuidos en esta comisión de apoyo que trabajará junto a quienes integran la comisión directiva actual del Esportivo 24. La misma sería presidida por José Angeli, quien ya ocupó el cargo de presidente en la institución azulgrana a finales de la década del 90 y también apenas comenzado el nuevo milenio.